El diputado Hugo Erick Flores anunció que reactivará la solicitud de desafuero contra Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, una vez instalada la comisión jurisdiccional en aproximadamente 10 días. Esta solicitud, presentada en 2022 por la Fiscalía de Campeche, lo acusa de enriquecimiento ilícito. Flores, quien presidirá la comisión, afirmó que, aunque no será una prioridad, no quedará en pausa como en legislaturas anteriores. La anterior legislatura no tramitó la solicitud y Flores se comprometió a revisar todos los casos pendientes, incluido el de Moreno, lo que podría tener importantes consecuencias en la política mexicana.